Yo voy a decir que en They Don't Hit The Same como Descendants 1, 2 y 3, pero están buenas, como que le tienen que dar una oportunidad, porque... ¡Bienvenido a The MGC Plot Podcast! Este que está aquí es Raffi Media Villa, y conmigo se encuentra... Ana y Isabel. Y de qué vamos a hablar en este episodio del podcast. Hoy vamos a estar hablando de la nueva película de Disney Plus, Descendants The Rise of Red. Descendants The Rise of Red. Lo que... Y yo necesito que tú me ayudes en esto. Vas a tener que ayudar. Yo voy a depender de ti completamente para que me orientes y yo ponga al día. Obviamente yo conozco la franquicia de Descendants ya muchos años ya. Esto obviamente es un spin-off de lo que es la franquicia de Descendants, as we know it, as we do it. So, cool. Vamos a empezar, como definitivamente pensamos, ¿qué fue tu primera impresión cuando terminaste la película? Mira, a mí me encantó la película. Yo llegué con la expectativa, ay, esto va a ser una porquería, no va a ser lo mismo que las primeras, esta a mí no me va a gustar. Y la terminé y yo me quedé, wow, fue una muy buena película, me entretuvo, la música está buenísima, la historia está buenísima. So, sí, esa fue mi primera impresión. A mí lo primero que me gustó, y yo creo que estoy de acuerdo, y me lo deseo ya mismo, la música, la primera canción. Sí, la de Red. Banger. O sea, yo estaba lo que Bobby, yo, uh, esto me gusta. Está bueno. Overall, obviamente yo estoy claro que tú eres el target audience de esta película, no yo, estoy clarísimo de eso, claro está. Y by the way, también te lo vista por ahí con uno de los actores, vayan a verla cuando puedan. Pero a mí como quiera, me gustó, y obviamente en el aspecto, yo veo, yo estoy claro que yo no soy el target audience, pero me gustó la música, me gustó el wardrobe, me gustó el production design. Y obviamente esto está bien, bien típico de Descendants. Sí, full, full. Estos cosas gigantes que hacen, estos ser gigantes que hacen. Sí, they go all over para estas películas. Y pues esas cosas, claro está, me gustaron. Vamos a hablar de la misma historia, porque fue el cosito que no me convencieron y pues por ahí voy a pedir toda ayuda para que me convenzas. Ok. Así que nada, vamos entonces ahora a hablar, vamos a hablar de que quizás, ¿qué funcionó? Vamos a hablar de qué funcionó. La música funcionó, el wardrobe funcionó, los actores funcionaron. Este, sí, fíjate, voy a decir algo que lo que al principio, como que algo que me marcó fue como que el, como que el memorial que le hicieron a Cameron Boyce. A mí se me salieron las lágrimas, déjame decirte. Y yo creo que sí, como que fueron cosas que, que me gustó también la dinámica de como que, este, Queen of Hearts y Red. Como que esa dinámica de como que madre e hija, como que mi mamá quiere que yo sea esta persona que no soy. Eso también funcionó mucho en la película. Eh, yo, yo, de aquí estamos de acuerdo, o sea, lo que es wardrobe, la música ahí, todas me encantaron. O sea, yo no hubo, no hubo una canción que yo encontré que no me haya gustado, yo creo que todas me gustaron. Obviamente, yo voy a decir que they don't hit the same como Descendants 1, 2 y 3, pero están buenas, como que le tienen que dar una oportunidad. Porque he visto como que muchas cosas de como que, ay, como que gente de mi generación, ay, yo no la voy a ver, porque no va a ser lo mismo, bla, 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 bla. Pero dirán, dale la oportunidad porque está buena. Obviamente no es lo mismo a las anteriores, pero está buena. Sí, o sea, a mí me gustó, obviamente, vamos a hablar de historia mismo, pero a mí me gustó mucho lo que quisieron hacer. O sea, y, claro, como te acabas de decir, y pues mencioné al principio, lo que es la música, lo que es la escenografía, porque la escenografía de Red. Sí, 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 sí. O sea, lo que es la escenografía, lo que es el aspecto, los aspectos técnicos de la película, pues me gustaron. Y obviamente el casting, obviamente un montón de actores nuevos, pero es deep, es un casting, o sea, tiene un montón, o sea, un montón de personajes, un montón de actores. Y de familiar faces también. Exacto, y pues no es algo que, exacta, como Ruby Rose Turner, está este, Rita Ora, está Bradley Moore, que obviamente mucha gente la conoce. O sea, tiene un buen casting, tiene un buen casting, un montón de gente que son nuevas, pero yo creo que es, como tú dices, speeding para estar nueva. Claro, claro. Lo que quieren contar con esta historia, y yo creo que esa es la clave. La clave es ir con esa mente de que no es Descendants, como as we knew it, as you were, sino es una película que es para una nueva generación de fanáticos de Descendants. Claro. Esa es la línea por la que se quieren ir. ¿Qué más funcionó? Yo creo que eso fue lo más que a mí me gustó, pero la historia, como que yo, no sé si estás por la línea que tú te vas a ir, a mí se me hizo como que estaba expecting una historia, y después they turn into another thing completamente, como que fue un mega twist. Y yo me quedé, ah, ok, como que esto es lo que, este es el plot de la película. Sí, es que mi problema de la historia es ese, y aquí vamos a lo que no funciona. El problema es que a primera media hora está brutal. Entonces, they're building up, they're building up, y de repente cambian a este viaje en el tiempo, y este, este ok, ok. Entonces, es como que el conflicto de la historia empieza ahí. Y también que es como que full diferente a Descendants, porque la primera película de Descendants es que a los malos le van a dar una oportunidad en Auradon, y ellos se van a ir a la escuela. Yo pensé que eso era lo que iban a hacer con esta película. Pero they turn it into another thing, ¿me entiendes? Es que, sí, es verdad. O sea, no estaba, la historia, mi problema con la historia es que no estaba claramente definida desde el principio. Claro, sí. Y no es hasta la media hora que tú entiendes, ah, ¿por qué llegamos? O sea, en la primera hora es como que es un set-up de quién es esta muchacha. And that's about it, pero no, no... Entonces, cuando vamos a este viaje en el tiempo, que es el menos fuerza que sale dentro, ese detalle, aquí entran un montón de personajes más también. Sí. Que como que, para mí fue overwhelming. Todo lo que te lo tienen ahí, todo. Tanto personaje, tanta cosa pasando. Y para mí como que lo que me molestó es que yo nunca sentí que había un, como, estábamos como un apago. No estaba como, no había un riesgo. O sea, este, como que they were playing... Que estaba todo bien, playing it safe. Sí, sí, sí. To mí, they were, en todos los momentos, they were playing it safe. Cuando yo entiendo que, con todo de que, obviamente, no es the target audience, y yo sé que el target audience es, básicamente, toda la generación, generación Z. You can, you know, play con esa historia. Puedes tomarte tu riesgo, creo que esa es la palabra que estás buscando. Y nunca se tomaron un riesgo, they just play it safe. Entonces, cuando regresamos de este viaje en el tiempo... Todo está bien. Exacto. Sí. Yo me quedo como que... Bueno, aunque al final te dicen como que, ah, ¿tú pensabas que esto era todo? Sí. No lo es. Sí. Y te dejan con eso, de la otra, pero porque no necesito de neta. Pero, pero eso, pero... En ningún momento yo sentí como que, ok, quizás esto es un truco, y esto como que... Yo a veces me tomo el riesgo de crear esa incógnita de... Y si no funciona, no. Claro. Y si esto no es... Porque lo dicen al final con esa línea, pero no se siente. Y yo creo que ese es el problema que tiene la historia. Que la historia, al principio, es un build-up bien brutal. Y tú te quedas como que... Y después como que, ah, ok. Sí, es verdad. Me bajó, me bajó completamente la energía y la emoción. Y yo dije, porque, o sea, se pueden hacer muchas cosas. Y puedes hacer eso mismo que quieres hacer. Sí. Pero darle un poquito más de tensión, un poquito más de incógnitas. En vez de dejarlo en un plot-up. Porque como que... Ellos, they were all the surface. Sí. Nunca se expandieron. Más allá. Más allá. Y yo creo que eso fue lo que no me gustó. Pero claro, pero claro, hasta las cosas están... Sí, están muy buenas. Están muy buenas. Sí. Y pues la película es fun. Y tiene el Target Audience, que yo creo que el Target Audience en específico, no los críticos de cine que tienen 40 años, como yo. Ya me tiran medio, que no quería decir... Nunca he dicho mi edad aquí, ya lo dije. Aunque no es mi edad de verdad, porque mucha gente piensa... Por ahí, por ahí. Por ahí. Mucha gente lo piensa desde un cosa dado, así que yo lo dejo por ahí. Eso, yo creo que para el Target Audience es un work. Sí. Mamá y papá quizás no le gusten. Este, aunque también tiene cositas que no voy a papá, probablemente deban verla para entender. Tiene, bueno, yo creo que en resumen, lo que es la música. Está muy buena. Está muy buena. Claro, la música, y no, para mí, para decir que yo me voy a disfrutar. Está pegajosa. Yo me remonté a mis tiempos de hacer music. Le dije, la música está... Ya. Bueno, es que en Disney como que siempre va a estar. Claro. Claro, la música está... Obviamente, cosas que yo... Cada aspecto técnico... El maquillaje. El maquillaje. Es como que un fun time para verla. Es como una hora y pico nada más. No dura nada. Sí. Y se va la mira también. Sí, como que en verdad es un fun time para verla un sábado en tu casa. En tu casa, con la familia, durante... Con tu amigo. Con tus panas. Es divertido. Exacto. Vayan a verla. Sí. Está en Disney Plus. Estás parando por Disney Plus. Aprovecho. Literal. O sea... Bueno, aunque ahora Disney 2 tiene un montón de cosas que ya tú no sabes ni qué es Disney. Pero está buena. Eso es otro podcast. Ese es otro podcast completamente... O sea, nos podemos ir una hora completa hablando de los cambios que hay en Disney Plus. Que no sé por qué están ahí. Como por Sinks. No sé por qué por Sinks está ahí, pero nada. No puedo dejarlo ahí. Sí. Pero pues sí, véanla. Vayan, no vayan a verla. Está cool. No escuchen a los críticos. Yo soy... Bueno, leíste hace 40 años. Sí. Pero no escuchen la crítica. Y si tú eres de mi generación, que piensas que, ay, esto va a ser una porquería, porque no tiene ni a Moll, ni a Ben... Está buena. Como que dale la oportunidad. Eso es así. Eso es así. Dale la oportunidad porque se la van a disfrutar. Sí. Yo voy a disfrutar. Sí, sí, sí. Pero vamos a ir. ¿Dónde te puedo conseguir? Me pueden conseguir en todas las redes sociales como anairaisabel01 y en TikTok como anaira underscore isabel. ¿Y a ti, Rafi? Ahí va a conseguir como R media villa en todas las redes sociales, Rafi media villa para todo lo que tenga que ver como entrevista. Ahí hay una entrevista de esta película en esa página. O sea, también la puedes conseguir en criticologos.com para todo lo demás que tenga que ver con noticias de cine, streaming, autos, tecnología, sucesivamente. De todo, literalmente de todo. De todo va a estar ahí. ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!